Y tenemos visitas en este viernes lluvioso, gris, pero con mucha alegría. Le damos la bienvenida a Carolina, espero decir bien este apellidazo, Gigliaza. Sí, lo dijiste bien. Bien, bien, bien. Hola, Caro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buen día para todas y todos y todes. Una amiga de la casa. Sí, gracias. De la familia. Gracias por decirme amiga. Sí, sí. Bueno, y además que tenés un montón de proyectos y haces un montón de cosas. Sí, soy inquieta, culo inquieto. Eso, ahí va. Bien, me gusta, me gusta que lo hayas dicho vos. Vamos a definirlo porque me llamó al orden, fuera del aire, y quiero reivindicar ese concepto. No, no, no. Fundamentalmente payasa. Claro. Ella no trabaja de payasa. Soy. Es payasa. Exactamente. Y de ahí en más todo lo que vamos a charlar ahora. Claro. Pero están hablando con una payasa. Así soy. Qué bueno. Es necesario tener payasas cerca. Fundamentalmente, te salva la vida. Sí, sí. Qué bueno, qué loco. ¿Cómo elegiste ser payasa? En carne propia. Bueno, la verdad es que cuando era chica le tenía mucho miedo a los payasos. Me daban terror. Sobre todo esos de cabeza de plástico y cuerpo de tela que se colgaban en las paredes de la casa de la tía Crespa. Pero bueno, un día me di cuenta que yo era una. Que los que tenían que tener miedo eran los otros. Sí, sí, sí. No, después de muchos años de trabajar en un grupo de teatro en donde no cabía una sonrisa, empecé a tomar clases de clown con un gran maestro Claudio Martínez Bell, que se los recomiendo a quienes quieran aprender este oficio. Y bueno, me sentí como el patito feo cuando se encuentra con los cisnes. La verdad que es una maravilla. Es un código teatral para mi gusto, el más profundo y divertido que se puede practicar. Y unir esos dos elementos, la profundidad y la diversión, en un lenguaje, la verdad que es caramelo. Si lográs todo eso. Y es muy hermoso, la verdad que es muy hermoso poder expresar esos antagonismos, esas contradicciones humanas. En una obra de arte, poder mostrar el alma de esa manera es muy gratificante, muy, muy, muy gratificante. Qué bueno. Y más que nada, en momentos, por ejemplo, como estos, que son tan hostiles, qué importante y qué necesario. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo creo que más que nunca necesitamos recuperar la risa. La risa de alegría. La risa de ternura. ¿No? Y digamos que no venís de un lugar fácil para enfrentar estos tiempos. Ningún payaso viene, ninguna payasa viene de lugares fáciles. Entonces, justamente, el don que tenemos los payasos es la desgracia. La desgracia, lo que nos lleva al ridículo. Y la capacidad de tomar las desgracias o las situaciones difíciles de la vida y transformarlas en algo que pueda generar ternura, que pueda generar gracia, que pueda generar alegría, resiliencia. Bueno, es justamente el oficio, ¿no? El oficio de los payasos y de las payasas. ¿Qué momento para los payasos y las payasas? Estamos con un laburo tremendo. Claro, para la cultura, porque venimos también de una pandemia, guerra, ahora con los discursos de odio. Totalmente. ¿Qué momentos hostiles en los que vivimos? Creo que tuvimos otros tiempos no tan lejanos, donde la alegría estaba en la calle. Sí, qué tiempos aquellos, qué hermosos. Totalmente, totalmente. Y te divertías y la pasabas bien. Ahora está todo un poquito más duro, ¿no? Estamos un poquito más enojados. Bastante más duro. Sí, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de aclarar la diferencia entre el enojo y el odio. Porque, por supuesto que todos tenemos derecho a estar enojados cuando algo nos molesta o alguien nos molesta, pero el odio es otra cosa. El odio es una carrera sin fin a la tragedia, digamos. El odio no nos permite comprender ni ver una posibilidad de transformar, de amar, de crecer, de... Sí, es una emoción que bloquea. De entender, sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso digo que una cosa es estar enojado o enojada y otra cosa es odiar. El odio me parece que es el problema que tenemos. El problema que tenemos. Y no creo que todos... Sí, exactamente, Mario. Exactamente. Yo no odio. Y además tienen el problema de que nosotros no odiemos. Exacto. Eso también es un problema para ellos. Sí, sí, sí. Hablábamos un poco ayer, ella es familiar, vos sos hija. Sí. Y tras todo el reconto que hizo ayer Laura y que claramente es el de cualquier familiar, hijo, no aparece la palabra venganza. No, no. No aparece nunca. Apareció la palabra justicia. Y ellos, que fueron los perpetradores, se quieren venir a vengar porque nosotros hicimos justicia. O sea, hay una dislocación ahí, Rayano, en lo enfermo, ¿no? Sí, sí. Yo no sé, este... Podría ser una enfermedad. Podría ser considerado como una enfermedad. Podríamos pensar cuál es el remedio, ¿no? Si fuera una enfermedad, el odio. ¿Cuál sería el remedio para esa enfermedad? En algún momento, o al menos con Cristina, era más amor, pero no ese amor, como dice Mario Tonto, ¿no? Conquistar desde ese lado de la calle, cerrar los espacios desde ese lugar, ¿no? No, es inacción. No, totalmente, porque son... Otra cosa que hicieron que no la hicieron... La hicieron con una perversión importante, digamos, que es cambiar el sentido de nuestras palabras, de las palabras. Las palabras son de todos, no es que son nuestras, pero digo, cambiar el sentido de las palabras, hacernos, este... Llevarnos a un mundo donde el amor propio se confunde con el individualismo. Y el individualismo nos ha dejado muy solos, muy solos. Yo quiero... Vos decías del remedio recién, y para revincular, este... Un payaso es un frasquito de ese remedio, este... Que tiene que ver con poder terminar tirándoles la realidad por encima, ¿no? Es apelar al humor, a la profundidad... Absolutamente. Y eso es un frasquito de ese remedio contrario. Por lo menos no permite, es como una vacuna, no permite que te invada. Bueno, viste que Abeluto dijo que era como una droga el odio al kirchnerismo. Es que entras en esa sintonía, imagino. Y he escuchado algunos comunicadores, ahora no me voy a recordar cuál, que han trabajado en Mitre, que decían, después de haber trabajado en Mitre, que la misma gente, como que entras en una que no podés salir, y que quedás en esa sintonía. Y sí, me imagino que... Me imagino que sí, que debe ser una cosa increyendo, y por eso digo que es difícil, ¿no? Nosotros con la obra Tercer Cordón del Conurbano, Una tragedia marrón, que es el espectáculo que estamos haciendo, ya vamos a cumplir un año de funciones, decimos que cuando el odio se hace carne en una sociedad, le abre paso a la tragedia. Porque es un increyendo que te lleva a destruir, como proponen, a destruir todo a tu paso. Todo a tu paso, porque no te permite, como decía antes, ver qué es lo que te hace bien. O sea, cuando odias, sos como un, no sé, como el gallito ciego, el de la... El de la piñata, el loco de la piñata. El loco de que le quiera pegar ciegamente a una piñata hasta destruirla o hasta sentir que la destruye. O poner un puchimbol de alguien y pegarle. Ahora, después de destruir todo, ¿qué? Porque hay alivio después de la destrucción para ese odio. O sigue creciendo el odio, porque, no sé, no hay anécdotas o historias en las que la destrucción haya solucionado algún problema. No, claro. Jamás. No hay en la historia de la humanidad que la destrucción de algo haya solucionado el problema. No, al contrario. Y ahí está el linkeo con la adicción, ¿no? Exacto. Nunca alcanza. Claro. En la adicción. Y esto que veníamos charlando fuera del aire y que me gustaría retomar también, porque todo esto lo estamos hablando como si fuera una realidad homogénea, y es bien heterogénea. Y apareció toda una cultura del conurbano, y lo recordamos con Caro, acá estaba buscando, sí, el campito, de Juan Diego Encardona. Fueron los primeros rastros, hace 10, 15 años, cuando hacíamos los domingos, que empezaba a aparecer una escritura, una literatura, desde el conurbano, no autores urbanos que hablaran del conurbano, porque Borges Hablo, Roberto Ardablo, todos hablaron del conurbano, pero en general la figura es como viéndolos desde el tren. Con Encardona y esa generación aparece, ya no, porque lo vas a explicar vos, una literatura del conurbano, sino un arte del conurbano. Sí, hay una... Yo creo que hay, gracias a esas personas, artistas, autores, que vieron algo que les llamó la atención en el conurbano, otras pusieron la atención ahí, y entonces, ah, mirá, hay artistas en el conurbano. Hay un montón, además. Es increíble el conurbano. Está todo ahí. Está todo ahí. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que en el conurbano hay artistas, hay arte. Y, por supuesto, propio. Y lo interesante que por ahí está sucediendo ahora, o que nosotros intentamos, y creo que bastante contentos con el resultado, es poder hablar de nosotros mismos, con nuestro propio lenguaje, y entrar en otros territorios, y entrar en otros lenguajes. El conurbano está formado por personas que quisieron ser urbanas, y fuimos excluidas de la urbanidad. Desde los inmigrantes, que no, o sea, esto sigue sucediendo. Para vivir en la capital, para vivir en el pleno centro de la ciudad, tenés que tener muchísima guita. Si no, tenés que ir. Y otra estructura cultural. Lo más cerca que pueda, pero afuera de la ciudad. Sí, y otra estructura cultural que requiere otros tiempos, porque también hay mucha, hay esto, ¿no? En la consolidación de ese, lo que hablábamos, la pelopincha en la vereda, o en Año Nuevo, cortar la calle, y festejar todos juntos para brindar. Sí, la parrillita. La parrillita, al conocerse con Marta, que vive en la otra cuadra. Saludar, algo que se pierde en la ciudad, quizás. Bueno, nosotros mencionamos todos esos elementos en la obra, que se las recomiendo. Vamos a estar los próximos sábados, mañana, y el 18 y el 25, dando función a las 21 horas en el Centro Cultural Matute, en Sarmiento y Caxaravile, Gerli, Avellaneda, la función es a la olla, me gusta decir a mí, en vez de a la gorra. Sí, a la gorra, no. Ya es a la olla. A la olla, claro. Pero bueno, la entrada es libre, así que les esperamos. Bueno, hablamos en la obra de esto. Ahora, un poco nos da, no, no bronca, la verdad que no, pero no es lo mismo la mirada de alguien que va de paso por el conurbano y le llama la atención, la parrilla, la pelopincho, la intimidad en la vereda. El mate en la vereda. El mate en la vereda. Todas acciones que en la ciudad no se hacen en la vereda. Porque no está ni siquiera el banquito. No, no. Pero no es para decorar. Digamos, no es una cosa pintoresca y decorativa. Pensemos que si la pelopincho está en la vereda, es porque la casa no tiene patio. Y que si es una pelopincho es porque no hay pileta ni vacaciones. Claro. Derechos a los que todos quisiéramos acceder, pero no todos llegamos. Entonces, la pelopincho, la parrilla, la calle cortada para armar la mesa larga, es porque adentro no hay lugar, chicos. O sea, no es por qué divertidos que somos. Nos gusta estar en bolas en la vereda. No, es porque adentro no hay lugar. No hay lugar para armar la parrilla, no hay lugar para armar la pelopincho, no hay lugar para la mesa larga, aunque seamos muchos. Somos muchos que tenemos lugar, claro. Entonces, bueno, se toma el espacio que hay. Bueno, nos reímos de eso. Nosotros podemos ser felices o intentar la felicidad como toda persona recurriendo a los espacios públicos, pero claramente no es lo ideal, ¿no? Claro, que en la ciudad... Ya nos gustaría a todos tener la pileta en el parque, tener un parque de fondo, tener la mesa, exactamente. Sí, qué sé yo. A mí me gusta el club, lo comunitario, el compartir. No es tan divertido estar en tu patio solo con dos amigas. totalmente, pero por eso también nosotros encontramos, por eso digo, también encontramos la felicidad en eso. y bueno, es como una especie de compartir obligado, pero al mismo tiempo dichoso, porque porque bueno, entendemos y comprobamos físicamente que la felicidad está en eso, está en poder compartir. Tercer cordón del conurbano, una tragedia marrón. Exactamente. Nosotras, acá además, tenemos una compañera que milita en identidad marrón. La conoce. Ah, la conoce, ¿se a Ceci García? Sí. Ah, bueno, y además hace sus columnas de fotoperiodismo aquí, en Desde el Barrio. Vamos a Ceci, le mando un beso enorme. Es un espacio además de identidad marrón que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo de visibilidad, digo. Sí, 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 me parece muy importante porque justamente, este, bueno, otro de los sostenes del odio es el racismo, ¿no? Qué, qué patético, qué triste, ¿no? Es el odio a nosotros mismos y a nosotras mismas porque, bueno, nosotros somos un territorio de piel marrón. Qué ridículo es rechazarlo. Es rechazar tu propia piel, ¿no? Sí. Pero hubo mucho en términos de colonización cultural, emocional y mucho dinero puesto para que eso sea así, ¿no? Sí, por supuesto. era de los movimientos afro, de la comunidad afro y decíamos, Rivadavia era afro, Mitre lo fue blanqueando hasta llegar a ser, parece un albino hoy, pero esa negación de construcción de identidad también hace que te pierdas en la niebla porque cuando vos negás tu origen originario, hispano, marrón, afro, en definitiva es como que te faltan tres elementos a la Coca-Cola para tener la fórmula, o sea, ¿qué sos? ¿Sos soda? ¿Sos coca? ¿Qué sos? Creo que la fórmula tiene que estar completa y desde la inteligencia y muchas veces sectores progresistas cuando denominan Latinoamérica están incurriendo en una treta de la inteligencia británica según ideas a las que adhiero, no es una idea mía, porque en realidad somos Iberoamérica, Iberoafroamérica, porque este continente del sur del río Bravo para acá tiene esa constitución, Ibero por la colonia portuguesa, por el imperio portugués y por España, a ver con los dos, y Afro por África que los trajeron a los pueblos que también están en la DN porque están desde los principios de la colonización. Sí, pero además todos nuestros pueblos originarios tenemos la piel marrón. Y además todo eso... Antes de que vinieran todos los chicos de allá. Claro. Es todo ese cóctel. Es que no te podés olvidar Teníamos y seguimos teniendo la piel marrón. Claro. Hola, ¿qué tal? En todo el continente. Los ojos negros. Sí. El café. Claro. Sí. Es así. Bueno, nosotros queremos también, por eso le pusimos ese título a la obra, reconocernos en nuestra identidad marrón. La obra tiene el texto de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Nosotros partimos de ese clásico, de esa obra clásica y la reinventamos en el conurbano bonaerense en el año 2001. Pero básicamente utilizamos, tomamos la obra de Federico para una vez más llamar la atención en esto, ¿no? En el odio entre hermanos. que, bueno, que nos lleva a la tragedia. Lo hacemos con nuestro lenguaje de payasos y payasas, con lo cual la obra es una tragedia, pero es para reírse también, para reírse bastante. con lo cual les recomiendo porque es una mirada muy actual de la realidad que estamos viviendo en la que nos podemos reflexionar mucho, de hecho, muchas veces después de las funciones se pone un debate. Eso, contá un poco del ámbito porque no es menor el Centro Cultural Matute en esa esquina. Bueno, el Centro Cultural Matute es la casa de Ale, de Mariano, de Jano y de Lara y de muchas otras amigas y compañeras y compañeros que empezaron dando apoyo escolar para abrir las puertas de la casa al barrio. Después empezaron a dar talleres de guitarra, de teatro, de clown, de yoga, de plantas medicinales, de distintas cuestiones. Empezó Mariano a ir al mercado central a buscar papas, cebollas y naranjas para que el barrio pudiera acceder a alimentos un poco más económicos porque había solamente un supermercado en 15 cuadras a la redonda con lo cual la gente estaba condenada a pagar los precios que este supermercado ponía a los productos y se fue formando un centro cultural barrial con mucho sentido de pertenencia, se hizo una huerta orgánica en la vereda que todo el barrio respeta, un horno de barro en la vereda, después bueno, se transformó en un punto cultural en donde ya el municipio de Avellaneda apoya y entonces ya le paga a los profes de los talleres para que la gente pueda asistir gratuitamente a los talleres y en los últimos años desde el macrismo también funciona un comedor que sigue funcionando lamentablemente todavía no hemos podido lograr volver a comer cada uno en su casa pero bueno, siempre luchando para que eso vuelva a suceder. Bueno, el Centro Cultural Matute por lo tanto es una olla de arte, de amor, de alimento en todo sentido y ahí creamos esta obra con la compañía de payasos del Matute creamos esta obra Tercer Cordón del Conurbano una tragedia marrón que como les decía está basada está recreando el clásico Bodas de Sangre de Federico García Lorca y bueno hacemos funciones tuvo reconocimientos participamos participamos con la obra de la fiesta regional ganamos la instancia regional luego la provincial ganamos la la instancia provincial y participamos de la fiesta nacional del teatro que este año se hizo en La Rioja y Catamarca organizada por el Instituto Nacional del Teatro y bueno la verdad que nos han reconocido con muchísima alegría les cuento que por lo general el público después de ver Tercer Cordón sale muy excitado ¿en qué sentido Caro? en todos los sentidos en todo sentido porque porque somos muy auténticos en lo que estamos contando nosotros disfrutamos muchísimo haciendo la obra entonces ver ver artistas actores actrices disfrutando del trabajo este genera mucha alegría contagia contagia la alegría y además haciéndolo con tanta autenticidad provoca una empatía directa entonces creo que podemos no solamente transmitir el mensaje que deseamos con la obra sino que además podemos presentarnos ante toda la gente que viene a compartir el espectáculo con nosotros en una ceremonia en la que realmente terminamos abrazadas abrazados hermanades entendiendo que estamos compartiendo cada uno como puede la misma realidad que hay que mejorarla y si que hay que mejorarla que hay que trabajar para eso y que sin duda es con más alegría con mucha más alegría caro gracias por por venir por el recito y por la sonrisa imagino cuánto dura la obra porque si está toda la obra así claro cómo no te vas a ir contento no se pierdan no se pierdan la obra hago de todo la obra casi un striptease no mentira pero bueno si vienen si si vienen hago un striptease no se asusten la función empieza a las 21 así que les esperamos el centro cultural matute está en Sarmiento y Caxaravile Herli después si quieren les voy a pasar el flyer para que lo tengan escrito y lo tengan que representar no dijimos los nombres de los actores bueno no me acuerdo los apellidos de todos pero a ver la directora se llama Paula Sánchez el autor y coautor Mariano Bragan Ale Robles Guido Sotomayor Manuel Luchetti Mariela Fernández Lara Bragan Franco Napolitano creo que los dije a todos la música original de Manuel Berardi Manuel Berardi que ya está reemplazado por Lara Bragan y Franco Napolitano que hacen la música en vivo tenemos la música en vivo les spoileo un poquitito de la obra la puesta en escena es como una especie de cantejondo de patio gitano en donde los actores estamos todo el tiempo en escena formando un coro a los lados del escenario donde acompañamos la escena con palmas así tipo flamenco está muy buena tiene bastante de clown de grotesco de tragedia de dramatismo no se la pierdan es un obrón inolvidable recontra recomendable para para encontrarnos en la ceremonia maravillosa que es el teatro que lindo gracias por venir caro a ustedes por invitarme gracias